Son noches a un lado Que ya le importan Proyectos absurdos Que no se olviden Son impaciencias Y astrofobias Lleno de ausencia Y dissonantes Y dissonantes Y dissonantes Son noches a un lado Que ya le importan Proyectos absurdos Menos de vida Son impaciencias Y dissonantes Llenas de ausencias Y dissonantes Y dissonantes Y dissonantes Y dissonantes Y dissonantes Y dissonantes